Los acontecimientos se están desarrollando a un ritmo vertiginoso desde que el pasado 2 de marzo el país publicara una entrevista con Álvaro de Orleans Borbón, primo lejano del rey Juan Carlos. El mencionado diario del grupo Prisa titulaba precisamente por un asunto que iba a provocar una reacción en cadena, Pague muchos vuelos privados del rey emérito, pero no soy su testaferro. Unas cantidades que serían como el chocolate del loro en comparación con los 65 millones que Oc de Ario afirma que el monarca habría donado a la princesa y a su hijo en 2012, pero vayamos por partes, en el cuerpo de la mencionada entrevista, en la que estuvo escoltado en Ginebra por Sus abogados, Filipe Cotier y Jean-Marc Carnicé, posiblemente para matizar sus palabras si hubiera sido necesario, que no parece que fuera el caso, el periodista José María Irujo le pregunta si en ellos estuvo acompañado por Corina Zusa y Nuit Henstein, y la respuesta es afirmativa. En varias ocasiones, manifiesta, al mismo tiempo que admite que hubo un segundo y un tercero, un cuarto. Empezamos en 2007 y terminó en 2018. Al final hubo muchos vuelos. El rey Juan Carlos I saluda a Corina Zusa y Nuit Henstein. F, pues bien, al hacernos eco de esta información, se puso en contacto con Vanitatis el abogado de Corina, Robin Radmeier, quien quería matizar las palabras. De Álvaro, al delimitar los vuelos privados en los que habría estado su clienta a un número muy limitado de ocasiones. Poco después era ella misma quien nos hacía llegar el siguiente mensaje. El rey emérito insistió en que yo volara en aviones privados por discreción y yo cumplí. Después del fin de la relación y, para mi sorpresa, me pidieron que reembolsara los vuelos privados que me habían ordenado tomar. Sorprendentemente, me engañaron para que le reembolsara el dinero a su primo. Y Corina lanzaba un aviso a navegantes. Mi equipo legal ya ha solicitado todas. Las listas de pasajeros, pero hasta la fecha no hemos recibido nada, lo que genera preguntas muy serias. El engaño será expuesto. Una situación la descrita en palabras de Corina que contrasta con otras informaciones periodísticas de enorme calado, que nos llevan de nuevo. Al diario El País, que publica que la Fiscalía Helvética investiga una presunta donación millonaria, ya decimos que Ocdeario afirma que son 65 millones de euros, desde una cuenta suiza. Y añade un demoledor subtítulo. La interesada afirma que fue un regalo del rey emérito, Juan Carlos I. Corina Zusa y Nuit Henstein, con el príncipe Carlos y Bob Colacello. Getty, esta supuesta donación se habría realizado desde una cuenta corriente vinculada a una fundación panameña en 2012, algo que Larsen habría acreditado con documentos y que Robin Radmeier, abogado de Corina, ha descrito en los siguientes términos. Nuestra cliente recibió un regalo no solicitado del rey emérito, quien lo describió como una forma de donación para ella y para su hijo, con los cuales se había encariñado. Había pasado varios años de mala salud durante los cuales nuestra cliente lo cuidó. La donación se documentó como un regalo y los bancos realizaron el cumplimiento y la diligencia debida sobre los fondos. Nuestro cliente no tiene lugar en estos procedimientos y aguardamos su pronta conclusión. El abogado de Corina Zusa y Nuit Henstein subraya que este dinero no tiene ninguna relación con la adjudicación de las obras del AVE a la Meca en Arabia Saudí. El acuerdo del AVE, que merece ser objeto de tanta investigación y en el que nuestra cliente no participó, no tiene conexión con estos fondos. Don Juan Carlos y Abdalabin Abdulaziz. En una imagen de archivo F, la investigación llevada a cabo por el fiscal suizo Yves Bertosa comenzó en el verano de 2018 y los documentos que recogen la mencionada donación fueron encontrados en los registros que se realizaron en el despacho del gestor de fondos Arturo Fasana y del abogado Dante Canónica, en Ginebra. El mencionado fiscal llamó a declarar el 19 de diciembre como investigados a ambos, a la princesa Corina y a representantes de la banca Mirabaud, la entidad jurídica donde se encontraba la cuenta desde la que se realizó la supuesta donación ingresada a la propia Corina en otra entidad bancaria del paraíso fiscal de Bahamas. Respecto a la fundación de la que partió la donación, el fiscal ha acreditado que tenía unos 100 millones de euros procedentes de otra donación hecha por el Ministerio de Finanzas de la Casa Real Saudí, en aquel entonces reinaba Agdalabin Abdulaziz, fallecido en 2015, al beneficiario de la cuenta del Banco Mirabaud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.